Esta semana la Federación Nacional de Departamentos lanzó su primer programa de televisión 32, un recorrido por los departamentos de Colombia mostrando lo mejor de su cultura, gastronomía e historia, conducido por Christian Byfield y Juliana Galvis. El primer capítulo que tiene como protagonista el departamento del Amazonas fue emitido en simultáneo este sábado a las 9 de la mañana por el canal institucional y las frecuencias regionales. También lo podrás ver en el canal de YouTube de la Federación Nacional de Departamentos. No te los pierdas. La Federación Nacional de Departamentos realizó un reconocimiento a las gerencias operativas de Córdoba y Sucre por su destacada labor en la lucha contra el contrabando, que se tradujo en la incautación de más de 24 millones de cajetillas de cigarrillos ilegales y la reducción de 10 puntos porcentuales en la incidencia de este producto ilegal en ambos territorios, como lo confirma un estudio realizado por Invamer para la FND. Durante este evento, el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo, el director de control de la DIAN, Luis Quevedo, el presidente de la FND, Nicolás García y nuestro director, Didier Tavera, participaron de una destrucción simbólica de más de mil cajetillas de cigarrillos ilegales como reflejo de la lucha constante contra este flagelo que afecta a las finanzas departamentales. Durante el mes de febrero y hasta el 4 de marzo, los 32 departamentos trabajarán en 11 mesas técnicas sectoriales para entregar al nuevo Congreso de la República y a los candidatos presidenciales de la primera vuelta un documento que recoge las propuestas, realidades y retos en los territorios. Este documento es una hoja de ruta que se construye desde las regiones y que se espera sea incluido en la nueva agenda legislativa y en los programas de gobierno del futuro presidente de los colombianos. Con el propósito de enriquecer la gestión de los líderes de comunicación y secretarios privados del país, la Federación Nacional de Departamentos realizó en Barichara, Santander, el encuentro Conexión Regional entre el 10 y 11 de febrero. Los asistentes fueron convocados para reforzar conocimientos en estrategias de comunicación para los territorios, relaciones públicas, manejo de crisis, liderazgo, herramientas como el fotoperiodismo y habilidades digitales, entre otros temas.